Hola, soy Andrea, la fundadora del Club de Inversión. En junio del 2020, el valor de la cartera ha aumentado en 336,04 euros. Quédate conmigo hasta el final del vídeo si tú también quieres generar ingresos pasivos todos los meses y hacer crecer tu patrimonio. Además, voy a hacer un par de anuncios importantes respecto a ciertas plataformas, así que creo de verdad que te interesa. Pero antes de comenzar, suscríbete al canal del Club de Inversión para recibir futuras actualizaciones de cartera. Además, recuerda que la actualización mensual aparece siempre en artículo en el blog unos días antes que lo publique en vídeo en este canal, por lo que si quieres recibir la actualización en cuanto la publico, asegúrate de estar suscrito a mi newsletter. Para ello, no tienes más que pinchar en la tarjeta que aparece ahora en la esquina superior del vídeo o si no, en la descripción del vídeo la tienes también. Y ahora sí, comenzamos con este vídeo. La cartera inversora inteligente es una cartera ficticia basada en una serie de plataformas en las que invierto mi propio dinero y de las que ya he hablado en otros vídeos del canal. En el diagrama que estás viendo en pantalla puedes ver la composición de la cartera en junio del 2020, así como el valor total de la misma. Puedes ver que actualmente hay un 40% de la cartera invertida en bolsa, un 31% en crowdlending, 23% en crowdfunding inmobiliario y 6% en whisky. Recuerda que las inversiones que compone la cartera son replicables por cualquier otra persona, aunque tu capital disponible para invertir sea inferior al que estás viendo en pantalla. También quería aprovechar para decirte que si quieres acceder a la hoja de cálculo que he utilizado para realizar el seguimiento de las inversiones y que vas a ver en este vídeo, en la descripción del vídeo tienes también el enlace para poder descargártela de manera totalmente gratuita. Y ahora ya sí, vamos a ver el resumen del mes de junio del 2020. Como siempre he creado un primer cuadro para la inversión en bolsa, que es una inversión a largo plazo, y otro para las inversiones en las plataformas de crowdlending y crowdfunding inmobiliario y whisky, que son inversiones a más corto y medio plazo. A continuación te voy a explicar cada una de estas entradas en detalle. Como siempre comenzamos con la bolsa. Primero vamos a ver cómo lo ha hecho la estrategia Aralp para posteriormente ver cómo ha evolucionado el mayor índice del mundo, el SP500. Pues bien, en junio del 2020 la cartera se ha apreciado en 194,45 euros, lo cual equivale a un aumento de un 1,02% respecto al mes pasado. Por si no lo sabes, la inversión está realizada en base a la estrategia alto rendimiento en bolsa a largo plazo que he llamado Aralp. En la descripción del vídeo tienes mucha más información acerca de esta estrategia, por si te interesa saber en qué consiste. Pues bien, junio ha sido un mes tranquilo, con menos volatilidad de lo que llevamos viendo desde finales de febrero cuando comenzó la crisis sanitaria del coronavirus, lo cual es un punto muy positivo. Por lo tanto, este mes únicamente he tenido que realizar el seguimiento de la cartera y constatar que por el momento seguimos invertidos en el mismo tipo de activos que el mes pasado, pues en estos momentos es el activo más remunerador. Y ahora quiero hacer un análisis de las tendencias del mercado bursátil de la mano del índice S&P 500, que como ya te he dicho es el más seguido del mundo. Vamos a comenzar viendo el gráfico de este índice con velas semanales actualizado con datos de junio del 2020. Como puedes ver, en junio del 2020 el índice ha realizado una pequeña consolidación muy necesaria tras el fuerte rebote que se ha producido desde finales de marzo. El mes de junio cerró al final en los 3.100 puntos. Este mes ha seguido habiendo más volatilidad que de costumbre, aunque menos de la que hemos visto en marzo y abril, lo cual se puede apreciar principalmente en las mechas de varias de las velas semanales del mes de junio. Además, se puede apreciar que en junio ha habido más volúmenes intercambiados de lo que era habitual antes de la crisis sanitaria. Estamos hablando de unos 60 millones semanales frente a los 50 millones semanales de media desde mediados del 2015. Esto indica que hay más inversores de lo habitual introduciendo órdenes de compra y venta sobre el índice. Algunos han comprado en corto esperando que el índice vuelva a bajar para realizar sus ganancias, mientras que otros han comprado a raíz del rebote esperando ganar si el índice sigue subiendo. Normalmente la bolsa y las economías van de la mano. Sin embargo, actualmente estamos viviendo una situación bastante inusual, puesto que la bolsa sigue subiendo a pesar de que las economías nacionales están claramente entrando en recesión. De hecho, las previsiones del PIB de la gran mayoría de las potencias económicas más importantes del mundo son actualmente negativos. Y esto conduce a que mucha gente se pregunte cómo evolucionar el SP500 y las bolsas de todo el mundo de manera más general en las próximas semanas y meses. Esta es una pregunta que yo recibo muy regularmente y, como de costumbre, siempre contesto lo mismo. No lo sé y cualquiera que pretenda saberlo se está engañando a sí mismo o, peor aún, a los demás, pues es imposible predecir los movimientos futuros de las bolsas. Por lo tanto, los próximos meses serán decisivos. Si las economías consiguen reactivarse relativamente rápidamente a pesar de las predicciones, entonces el índice podría continuar subiendo, pudiendo incluso llegar a marcar nuevos máximos históricos después de una consolidación más o menos prolongada en el tiempo. En cambio, si se tarda mucho tiempo en encontrar una vacuna contra el virus y la economía tiene que seguir operando a medio gas, entonces es probable que se vean importantes caídas en el índice después de darse lo que se conoce como un bull trap o trampa alcista en español. En cualquier caso que finalmente se produzca el primer escenario o el segundo, el índice SP500 tiene una tendencia alcista a largo plazo, por lo que es de esperar que tarde o temprano se acabará recuperando. De hecho, en el gráfico que estás viendo en pantalla puedes apreciar que en los últimos 50 años, desde 1970 en concreto, el índice ha subido un 4.000% a pesar de las fuertes caídas que hubo durante la crisis de las .com, la crisis de las subprimes y demás. Por lo tanto, en algunos casos ha tardado más en reponerse que en otros, pero el índice siempre acaba reponiéndose y vuelve a marcar nuevos máximos históricos, por lo que se puede ser optimista a largo plazo respecto a este índice, el SP500, que está construido de tal manera que siga siendo alcista al cabo de los años. Así que por el momento mi recomendación es que te ciñas a la estrategia de inversión en bolsa que estés aplicando, sea la que sea, si ya ha demostrado dar resultados en el pasado y que pase lo que pase, como digo, te ciñas a ella y no te dejes llevar por tus emociones que en bolsa son las peores consejeras. Y con esto damos por terminada la sección dedicada a la bolsa y pasamos ahora a hablar de todas las demás inversiones. Lo que estás viendo ahora es una tabla que permite apreciar de un solo vistazo el retorno obtenido en cada una de las plataformas, tanto de manera mensual como acumulada desde el comienzo de la inversión en septiembre del 2018. Debido a que la tabla se ha hecho demasiado grande por todos los meses que llevamos de seguimiento, he optado por mostrar únicamente los datos mensuales de los últimos 12 meses, aunque el total que ves a la derecha del todo, así como el retorno anualizado, sí que incluyen todos los datos desde septiembre del 2018. Por si eres nuevo por aquí, déjame decirte simplemente que BioInvest y CrowdEctor entraron en la cartera mucho después que las demás, en octubre del 2019 en vez de septiembre del 2018 como lo hicieron las demás. Y también que debes tener en cuenta que no todas las plataformas funcionan de la misma manera, que no debes escoger las plataformas en las que vas a invertir únicamente por el retorno que ofrecen, ya que cada una es diferente y es muy muy importante diversificar. Y ahora, antes de pasar a ver cada una de las inversiones contenidas en la tabla anterior, quiero hablarte de cómo estoy enfocando actualmente mis inversiones en crowdfunding y crowdfunding inmobiliario, pues ya te he dicho que tengo novedades al respecto. Hace unos meses decidí poner en pausa todas las herramientas de autoinversión de todas las plataformas de crowdfunding y crowdfunding inmobiliario en las que invierto y comencé a solicitar la retirada de fondos. Si quieres saber el motivo, en la descripción del vídeo te dejo el enlace hacia el vídeo de actualización de cartera de abril del 2020 donde lo explicaba en detalle. Si bien para las plataformas de crowdfunding inmobiliario sigo con el mismo enfoque, pues son inversiones a más largo plazo que tardan más tiempo en acumular capital en la cuenta, en algunas plataformas de crowdfunding sí que he activado la herramienta de autoinversión. Un poco más adelante, en el vídeo te voy a explicar exactamente en cuáles he reactivado la herramienta de autoinversión y sobre todo los motivos que me han conducido a ello. Dicho lo anterior, cada inversor debe decir por sí mismo qué estrategia debe seguir y en qué plataformas invertir según cuál sea su situación personal y económica actual, ya que no todos los inversores tenemos la misma tolerancia al riesgo ni podemos permitirnos perder las mismas cantidades de dinero. Por lo tanto, si quieres comenzar a invertir en crowdfunding o crowdfunding inmobiliario, me gustaría que tuvieras presente varias cosas. La primera es que toda inversión conlleva riesgo. La segunda es que la rentabilidad pasada no es garantía de rentabilidad futura. La tercera, siempre debes realizar tus propias averiguaciones y ser el único responsable de tus inversiones. La cuarta, que la mejor manera de reducir el riesgo de tus inversiones es diversificando. Y la quinta, que es muy importante asumir las pérdidas y aprender de los errores. Bueno, y tras estas observaciones y esta explicación de mi cambio de enfoque para invertir en algunas plataformas, vamos ahora ya sí a hablar en concreto de las plataformas de crowdfunding, que otro mes más han generado unos interesantes ingresos totalmente pasivos. Comenzamos con Mintos, que este mes ha generado unos ingresos pasivos de 41,80 euros. Mintos parece haber sido la plataforma menos afectada hasta la fecha por todo lo que está pasando, aunque por supuesto también se ha visto afectada y un número relativamente importante de préstamos tienen más retrasos del habitual. En mi opinión, Mintos está gestionando las cosas bastante bien y si se solicita el reembolso de los fondos acumulados, estos llegan a la cuenta bancaria del inversor prácticamente al día siguiente, motivo por el cual Mintos sigue siendo la plataforma que considero más sólida de las que sobreviene actualmente. En junio he decidido volver a reactivar la herramienta de autoinversión en Mintos. El motivo es que en los últimos tres meses he conseguido retirar importantes cantidades de dinero muy rápidamente, lo cual da tranquilidad acerca de la gestión y funcionamiento de la plataforma. Ahora que el dinero que queda en mi cuenta de Mintos proviene únicamente de los intereses generados por la inversión, he decidido volver a reactivar la herramienta de autoinversión puesto que si las cosas van bien, podré seguir generando ingresos pasivos a través de la plataforma y si van mal porque la situación económica en Europa empeora, pues tendré la tranquilidad de saber que no habré perdido dinero con la inversión. Pues como ya he dicho, el dinero que queda en la plataforma en mi cuenta es únicamente derivado de intereses que estoy reinvirtiendo. Si te estás preguntando cómo es posible que el dinero que queda en la cuenta proviene únicamente de intereses, recuerda que yo personalmente comencé a invertir mi propio dinero en todas estas plataformas mucho antes de que creara la cartera de inversor inteligente en septiembre del 2018 y además que invierto cantidades de dinero superiores a las que incluyo en esta cartera. Eso justifique que yo en mi caso concreto ya haya conseguido recuperar todo el capital invertido y solo queden intereses. Si te interesa saber más acerca de Mintos y ver la reseña completa que he hecho, en la descripción tienes un enlace para ver mucho más. Y con esto llegamos a Grupeer que este mes no ha generado ingresos pasivos. Muy importante, actualmente no recomiendo invertir en Grupeer. Si deseas conocer el porqué, te animo a que le eches un vistazo a la actualización de cartera de marzo del 2020 donde lo explico en detalle. En junio han retomado el envío de balances de fondos que mandaba la plataforma antes de que comenzara a tambalearse financieramente hace unos meses. También han realizado en junio una auditoría interna de los distintos originadores de préstamos para poder determinar la mejor manera de salir del bache por el que están pasando. Si te interesa conocer los resultados de dicha auditoría, de nuevo, en la descripción del vídeo tienes el enlace. Por último, están implementando políticas de AML, blanqueo de capitales, y KYC, conoce mejor a tus clientes, que encontrarás explicado de nuevo en la descripción del vídeo. Pero lo cierto es que a pesar de todos los esfuerzos de Grupeer por mantenerse a flote, continúan los rumores de que Grupeer es una estafa o al menos han hecho malversación de fondos. A la espera de tener más claridad al respecto, sigo optando por mantener contabilizados los ingresos generados por Grupeer para el valor total de la cartera. Si la situación viniera a cambiar en las próximas semanas o meses, entonces procedería de la misma manera que hice con Embestio, tal y como expliqué en la actualización de cartera de enero del 2020. Llegamos ahora a Robocash, que este mes ha generado unos ingresos de 29,44 euros. Al igual que he hecho con Mintos, en junio he vuelto a reactivar la herramienta de autoinversión. La justificación es la misma. Al haberse acumulado importantes cantidades de capital en mi cuenta que he podido retirar inmediatamente, el dinero que queda ahora dentro de la plataforma son únicamente intereses y estoy dispuesta a reinvertir esa cantidad, para lo cual he reactivado la herramienta de autoinversión. Ahora vamos a hablar de Fast Invest, que este mes ha generado 19,59 euros. Importante, actualmente no recomiendo invertir en Fast Invest. El motivo es que si bien todo funciona con normalidad en la plataforma, los reembolsos están tardando un tiempo excesivamente largo en mi opinión. El 11 de junio recibí de golpe en un mismo día varios reembolsos que había solicitado a comienzos de mayo, aunque no todos. Sin embargo, no he recibido todavía ninguno de los reembolsos solicitados desde comienzos de mayo, es decir, hace casi dos meses en algunos casos, y eso que la plataforma indica que algunos pagos los debería haber recibido en la segunda mitad de mayo y que desde comienzos de mayo hay que pagar una comisión fija de 1,50 euros por reembolso. Esto de hecho fue una medida que adoptaron en mayo con la intención de que los inversores hagan menos solicitudes de reembolso, pero de cantidades más importantes de dinero y así no estar ellos tan saturados de solicitudes a tratar. Mientras tanto, por lo menos, se reciben unos intereses de retraso adicionales iguales al 0,025% de la cantidad reembolsada solicitada para retrasos en el pago superiores a 7 días. De nuevo, en la descripción del vídeo te dejo un enlace para que puedas ver más al respecto. Por lo tanto, en mi opinión, lo que ocurra con los reembolsos en las próximas semanas será decisivo de cara a la supervivencia o no de Fast Invest de cara al futuro. Y la última plataforma de crowdlending es VIA Invest, que este mes ha generado 26,86 euros. Hablamos ahora de las plataformas de crowdfunding inmobiliario. La primera es CrowdEster, que este mes ha generado 21,02 euros. Junio ha sido el primer mes en el que los inversores han recibido intereses y capital desde la marotaria de pagos que CrowdEster adoptó en marzo. Así pues, por el momento, todo va como anunciaron hace unos meses y las perspectivas futuras parecen relativamente buenas. La segunda plataforma de crowdfunding inmobiliario es CrowdState, que este mes ha generado 9,29 euros. No hay grandes novedades al respecto, así que podemos pasar a la tercera plataforma, que es StateGuru, que este mes ha generado 16,56 euros. Tampoco hay ninguna novedad destacable de cara a StateGuru, así que pasamos a Houses, que este mes ha generado 5,11 euros. Recuerda que Houses es la única plataforma de las que componen la cartera que ya deduce los impuestos del beneficio obtenido, por lo que esta cantidad es neta de impuestos. Y con esto llegamos al whisky escocés en barrica, que este mes ha generado una minusvalía latente de 28,0 euros. Por si no lo sabes, invierto en whisky escocés en barrica mediante la plataforma Whisky Invest Direct. La cartera está invertida en whiskys tanto jóvenes como más maduros y tanto de grano como de malta para tener una buena mezcla. Tal y como se puede apreciar en el gráfico que estás viendo en pantalla, en junio el valor del whisky en libras esterlinas ha aumentado respecto a mayo, siguiendo con el rebote que ya se pudo apreciar en meses anteriores. El motivo por el cual este mes hay minusvalías es porque el tipo de cambio en libra esterlina euro que este mes ha sido desfavorable para los inversores cuya divisa de base es el euro. Sin embargo, al tratarse de una inversión a medio plazo, en la que las ganancias se ejecutan en el momento de la venta, minusvalías puntuales de este estilo no afectan a la inversión que sigue ofreciendo una interesante rentabilidad. Estamos hablando de un 7,27% desde el comienzo de la inversión en septiembre del 2018. Por lo tanto, yo personalmente sigo confiando en esta inversión pues considero que una vez volvamos a la normalidad, el consumo de whisky a nivel mundial volverá a los niveles previos, lo cual hará aumentar de nuevo el valor del whisky. De hecho, como has visto en el gráfico, no solo se ha recuperado el precio por litro de alcohol puro que había a mediados de febrero, sino que ha aumentado y está por niveles superiores. Y es previsible que en el futuro próximo sigan subiendo de manera bastante regular, tal y como lo hizo antes de la crisis sanitaria. Además, cabe recordar que el interés de invertir en whisky, más allá de la revalorización de la inversión en el momento de la venta, es que el whisky es un activo totalmente ajeno a las bolsas y demás activos en los que está invertida la cartera, por lo que permite diversificar la cartera. Y recordemos que la diversificación es muy importante de cara a las inversiones. Y con esto llegamos al final de esta actualización de cartera. Recuerda suscribirte al canal de YouTube para recibir mis vídeos semanales sobre educación financiera y oportunidades de inversión. También puedes suscribirte a la newsletter del Club de Inversión utilizando el primer enlace de la descripción del vídeo. Recibirás como regalo de bienvenida mi ebook que he llamado las 4 mejores formas de generar ingresos pasivos. Espero sinceramente que te haya resultado útil este vídeo y te haya dado nuevas ideas de inversión. Si te ha gustado el vídeo dale por favor a me gusta y compártelo con otras personas que también quieran comenzar a invertir. Ya sabes que cualquier sugerencia para que mejore el seguimiento es más que bienvenida, así que no dudes en darme tu opinión en la caja de comentarios más abajo pues leo todos vuestros comentarios. Hasta el próximo vídeo, te deseo unas muy felices inversiones.